Bien, cierra los ojos, inmediatamente experimenta el estado más puro de la conciencia. Llegando a ti mismo, entra al ser verdadero, no pienses en nada, directamente observa y experimenta. Inmediatamente sientes que el interior se vuelve pacífico. La conciencia pura está despierta. Está despertando. Mantén ese estado del despertar. Poco a poco, siente que esa conciencia despierta se vuelve pura y más estable. La conciencia pura está despierta. Este es nuestro Mingjue. Mingjue dice, shen shi, silenciosamente. Experimenta cómo nosotros nos damos cuenta de nuestro ser verdadero, que en su interior está muy feliz. Muy confiado. Generalmente nuestra conciencia está apegada al mundo exterior. No se puede separar y se pierde a sí mismo. Entonces está preocupada. Ahora viene hacia la fuente y se vuelve completud. El interior está muy, muy feliz. Es una felicidad pacífica. Relaja. Necesitamos saber que enviando, cuando enviamos información a todo el cuerpo, esa información viene de la conciencia pura. Cuanto más enfocada y más pura, la información se vuelve más confiable, poderosa y efectiva. Cuando practicamos con el chi y con todos los métodos, también es la manera de que el estado de conciencia pura, Mingjue, envíe información. Sentimos que la fuente es muy, muy buena. Esa conciencia pura es infinita. Nuestras conciencias puras conectan juntas, yendo más allá del espacio y del tiempo. Sentimos que somos uno. Corazón abierto. Corazón abierto. Las conciencias puras se funden juntas. Nosotros somos uno. En el espacio infinito del universo. En el espacio infinito del universo. Formamos un cambio de conciencia de la conciencia pura. recordamos practicar todos los días este estado ir hacia la fuente interior mantener este estado estable ahora cuando escuchas mis palabras siente que proviene del campo infinito de conciencia mi información es recibida por tu estado puro y sostiene ese campo de conciencia y lo hace más estable cuando vamos a ese estado poco a poco ese estado se vuelve más natural muy muy natural ese estado natural es diferente al mundo natural es un estado natural despierto en el cual no hay bloqueos solo mantente en este estado donde todas las cosas suceden naturalmente todo es solo información en ese estado de conciencia pura siente tu cuerpo tu respiración y de todo el entorno todo es solo información que es recibida en la conciencia pura si tú quieres mantener este estado cada vez más profundamente tú puedes pensar en shen qi continuamente tu conciencia pura tu conciencia pura dice shen qi continuamente cuando dices shen qi sientes que te vuelves más estable y puro en nuestro interior profundamente conocemos que esto es muy importante que es el estado fundamental un estado muy bueno y luego podemos enviar información y crear un muy buen campo de información en nuestra conciencia en nuestro cuerpo en nuestra familia y enviar buena información a todo el mundo para crear una buena transformación limpiando el virus primero que todo venimos a el estado puro de conciencia y en ese estado nos sostenemos unos a otros todos cuando se unen a esta sesión somos un buen sostén para cada uno de nosotros y para todos en todo el mundo profundamente en nuestro interior conocemos este tenemos este entendimiento y si queremos mantener la mejor calidad de vida en la familia y en todo el mundo necesitamos estar en este mejor estado necesitamos estar en este mejor estado shen qi se mantiene estable en todo el mundo y todo el mundo está en nuestro estado min yue relaja en todo el espacio del universo min yue experimenta un estado muy puro y muy sutil el estado min yue está en todos los átomos de todo el universo y todo se encuentra claro se vuelve puro cada vez más puro hasta llegar a un estado muy sutil nosotros podemos conocer ese estado sutil muy claro necesitamos relajarnos desde un estado todo muy muy puro sentimos el amor universal el amor universal el amor incondicional el amor puro verdadero puro verdadero es también llamado compasión desde la conciencia muy pura desde la conciencia muy pura podemos sentir la fuerza de la vida de una manera muy pura de una manera fácil esa buena información sencilla está en todo el campo de conciencia infinita y en todas partes del universo porque es una sola no está separada eso es el amor universal eso es el amor universal experimentamos ese poder que aparece ya en nuestra conciencia esa información esa información contiene en su interior toda la vitalidad toda la pureza y toda la belleza sin separación sin separación siente ese sencillo estado universal de completud ese estado crea un campo de muy buena información esa buena información de ese campo de buena información en nuestra conciencia necesitamos usar esa información para transformar nuestro cuerpo en el interior intensificar esa buena información ese campo de buena información en todo nuestro cuerpo en todo nuestro chi corporal en todo nuestro cuerpo de chi el amor universal ming jue puro va a través del espacio interior de la cabeza y realmente va a través de todo el cuerpo a todos los espacios en el interior poco a poco en un nivel muy sutil siente ese estado puro de amor universal fundiéndose fundiéndose a través de todo el espacio interior de la cabeza en un nivel muy sutil muy muy suavemente muy muy relajadamente el espacio interior de la cabeza se vuelve amor universal se vuelve amor universal un campo de información de amor universal muy armonioso y muy saludable esa transformación sucede a un nivel muy sutil y es en nuestra conciencia pura nosotros sabemos que eso está sucediendo siente como esa conciencia pura va a través del espacio interior del cuello se siente muy muy sutil muy fina con una sonrisa interior ese estado de amor universal mi yue puro va a través de los hombros y los brazos la cabeza el cuello y los brazos se vuelven despiertos se vuelven a un estado mi yue de amor universal el amor universal va al interior del pecho a través del corazón pulmones y mamas y se convierte todo en amor profundamente en el interior sientes el amor universal todos los órganos y células profundamente en el interior se vuelven amor universal el interior es feliz el interior es feliz el amor de mi yue va al interior del tan tien inferior hígado vesícula biliar el amor el amor vuelve todo en el interior bello todo entra en un estado de chi hermoso va a través del páncreas del bazo del estómago de los intestinos amando el interior en el más puro despertar min yue el amor de min yue se funde con ese espacio el amor de min yue va a través de los riñones vejiga el sistema reproductor todo el espacio interior del abdomen del tan tien inferior se vuelve amor universal todos los órganos internos cada célula cada pequeña célula tiene una sonrisa muy amable el amor de min yue va a través de la columna vertebral a través del cerebro a través del sistema nervioso central siente las vértebras cervicales siente como el amor va profundamente en el interior a través de la columna vertebral torácica de la zona lumbar de la zona lumbar a través del sacro y a través del coxis toda la columna vertebral está llena de amor universal el estado min yue de amor va a través de los glúteos las articulaciones de la cadera a través de los muslos rodillas piernas pantorrillas tobillos y pies amando todas las células de las piernas el amor universal de min yue va a través de todo el cuerpo y todo el cuerpo se vuelve chi puro ama amamos nuestro chi el amor de min yue y todo el cuerpo se vuelve uno todo el cuerpo de chi está en min yue el amor la información de amor transforma todo el cuerpo el chi del cuerpo ahora sentimos que nuestro cuerpo toda la información que contiene es muy buena armoniosa y saludable volvemos a experimentar la conciencia pura que contiene toda la información del amor universal el amor universal es la fuente de toda la buena información es el fundamento es el fundamento de la buena información nosotros ya estamos en ese amor universal en esa conciencia pura y tratamos todo desde el min yue puro desde esa información de amor universal amamos todos los niveles de vida esa información va a través de todo el cuerpo y se expande el campo de chi se expande al campo de chi alrededor del cuerpo siente que esa conciencia pura de amor universal llega a toda la familia llega a toda la familia en cada habitación en cada construcción en cada construcción todo es de chi siente ese amor universal en todas las construcciones va a través a través de todos los integrantes de la familia a través de sus cuerpos en el interior y todos sus cuerpos se vuelven amor universal todas las personas de la familia todos los cuerpos y todas las conciencias en el interior se vuelven amor universal se vuelven felices se vuelven amor todos ama a tu pareja ama a los niños ama a los padres solo enfócate en ese estado de amor puro universal y va a través de todos los cuerpos en el interior a través de todas las conciencias amando todas las hermanas y hermanos amando a los gatos a los perros a todos los animales a todos los integrantes de la familia amando a las plantas amando a las flores que también son integrantes de la familia profundamente en el interior de Minjue abarca a todo el espacio de la familia manteniéndose manteniéndose todos los edificios todos los edificios todas las cosas de la familia cosas orgánicas e inorgánicas todo se vuelve chi puro y amor universal lleno de amor es un universo de amor despierto mantén este estado solo mantente en este estado mantente en este alto nivel de práctica no hagas nada solo mantén este estado enviando esta información de amor universal que se hace más y más fuerte a toda la familia el campo de chi de la familia cambia y se vuelve puro cada vez más y más armonioso muchas personas conducen sus coches y los coches también son miembros de la familia enviamos también esa información de amor universal a los coches una buena información a los coches que conducimos cada día mejora toda la relación familiar todos se sostienen unos a otros a través de la conciencia pura despierta transformando el campo de conciencia de tu familia el cuerpo el campo del cuerpo en el interior el campo de información de la conciencia pura mantente en ese estado despierto observa y siente todas las cosas están cambiando se transforman mejoran cuando la información del campo de la familia cambia la información en el campo cambia siente como la vida y la familia se vuelven uno todas las células en el interior cambian juntas nosotros no estamos haciendo movimientos de cuerpo pero la información de la conciencia va a través del cuerpo y eso ya es un movimiento un alto nivel y puro nivel de movimiento la información cambia y eso es un movimiento el campo de chi cambia profundamente en el interior se está dando el cambio cuando hacemos esto cambia y luego los movimientos cambian ahora vamos a usar la chi abrir y cerrar para continuamente hacer la información de la conciencia y para que la información del cuerpo y la familia se fundan y se transformen se transformen en el chi y en las estructuras físicas sostenemos una bola de chi sostenemos una bola de chi en frente del cuerpo un poquito arriba frente al pecho las manos están al ancho de los hombros al nivel de los hombros principalmente vamos a hacer abrir y cerrar para movilizar el campo de chi alrededor del cuerpo y en todo el espacio sentimos que ese campo de chi penetra y va a través de todo el cuerpo los movimientos son muy relajados despacio abrimos siente la conexión del chi entre las manos entre los brazos y alrededor del cuerpo cerrar abrimos grande se abren los hombros los codos y los homóplatos cambia más abierto cerrar sentimos la conexión entre los manos y los brazos siente como esa conexión se hace más fuerte la información del chi se vuelve más poderosa en la conciencia y la transformación se hace aún más fuerte continuamos con una gran apertura y cierre muy suave relaja desde los hombros los brazos en el interior se expanden a través de los codos y los antebrazos se expanden se expande el espacio interior y el chi se conecta mejor se expande el espacio interior de las costillas se expanden el interior de los dedos cada articulación el espacio interior de las manos amablemente suavemente se expande se expande un poquito en un estado muy relajado y siente la conexión entre las manos y el chi inmediatamente se vuelve más fuerte sentimos la expansión en los brazos la expansión conecta el chi alrededor del cuerpo abriendo abriendo y cerrando muy suavemente muy libremente siente el campo de chi alrededor del cuerpo y dentro del cuerpo se mueve poco a poco conecta con toda la familia conecta con el espacio interior de la habitación y lleva a que todo el espacio de la habitación abra y cierre las manos de chi las manos y los brazos de chi guían el abrir y cerrar al ancho de los hombros y frente al pecho puedes ponerte en posición de pie en la posición de meditación de pie también eso está bien movilizamos el campo de chi continuamente alrededor del cuerpo el chi es abundante siente la densidad del chi está mejorando del cuerpo Codos, brazos, hombros y homóplatos también están haciendo abrir y cerrar. Toda la conciencia, todo el corazón, todo el cuerpo de chi abriendo y cerrando, se enfoca movilizando, movilizando el chi, todo lo que sea posible. Cuidadosamente continuamos expandiendo el espacio interior de los brazos, especialmente expandimos los dedos y el espacio interior de las manos, las manos de chi y las palmas se vuelven más y más grandes. Sentimos que la gran bola de chi entre las manos y las palmas se conecta con la whole room. Sentimos que la gran bola de chi entre las manos conecta con todo el espacio de la habitación y conecta con toda la familia, con toda la casa. En la casa todo es de chi. El espacio de la casa de chi abre y cierra. Abre y cierra hacia el espacio del universo. Reunimos el chi del espacio universal hacia nuestra familia, hacia nuestros cuerpos. En tu conciencia, tú debes incluir siempre a tu familia y a tu casa en este gran campo de chi. Reunimos ese chi universal para que ese chi se haga estable en ese campo de chi. Y que mantener siempre a la familia en ese campo de chi. Cuando ese campo de chi se vuelve muy fuerte, sentimos alrededor de nuestro cuerpo que el chi se vuelve, el chi de la piel se vuelve fuerte y se mueve. Y cuando observamos profundamente en el interior de nuestro cuerpo, vemos que todos los niveles de chi se están moviendo y todos juntos se mueven con el chi universal. Abrimos y cerramos cuidadosamente, enviando la información a todo el cuerpo de chi, a todo el chi de la familia. Cuando esta información sucede y reunimos el chi, hacemos que el chi del cuerpo y el chi de la casa y la familia se vuelva más fuerte. La información es una estructura de la completud de espacio-tiempo. Cuando enviamos esa información, inmediatamente esa información reúne energía. Cuando enviamos esa información reúne energía. Cuando enviamos esa información reúne energía. Sentimos como el espacio interior de cada órgano interno abre y cierra. Hace la chi. Todas las células hacen la chi. Las células, los órganos y todo el cuerpo de chi. Todo el chi del universo. El chi universal de la familia y el cuerpo de chi y las células de chi. Cuando tienes esa información en tu minyue, la conciencia pura despierta. Minyue naturalmente atrae el chi hacia donde piensas, hacia donde das esa información. Vacío. Desde las células en el interior se abre. Todo el cuerpo de chi. Todo el chi familiar vacío, brillante y transparente. Todo es chi puro, universal. El universo está vacío. Profundamente en el interior todo está vacío. El universo está vacío. En esta completud infinita y vacía, suavemente expandimos los brazos y las manos de chi. Y la expansión crea un tipo especial de poder para movilizar el chi de esa completud. El movimiento se vuelve cada vez más lento. Siente esa expansión poderosa. Siente esa expansión poderosa. Guiada por los brazos desde el profundo interior hacia el chi universal. Conecta con todo el chi universal. Y lo atrae. Expande y relaja todo lo que puedas. Expande y relaja todo lo que puedas. Nuestro chi se ha abierto muy bien, muy armoniosamente. Continuamos usando el amor universal de Min Yue para fundirnos en una completud. El amor universal ya está en esa completud. Ahora necesitamos ser conscientes de esto. Siente que el amor universal en Min Yue se funde con toda la completud. toda esa completud de chi infinito de chi infinito se hace Min Yue, amor universal. Y nuestro campo de conciencia y de información, conscientemente, se funde y se transforma. No es necesario pensar. Solo hay que experimentarlo. Cuando enviamos buena información, inmediatamente lo experimentamos. Observando. Observando. Y al mismo tiempo, las instrucciones dan esa información y se experimenta esa información, volviéndose un estado verdadero en la vida. Siente todo el amor universal Min Yue. Siente esa información. Siente esa información. Transformando todo el cuerpo en el campo de chi interno, externo, en el campo de chi familiar, armonizándolo todo. Profundamente, Min Yue se mantiene en el estado de amor universal, muy confiado, muy feliz. No pierdas ese estado. No te enfoques en las sensaciones. Mantente en este estado. Las sensaciones y sentimientos suceden en ese estado. En ese estado, no nos apegamos a ningún sentido o sentimiento, incluso sabiendo que hay sentimientos hermosos. Abrir. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Siente el campo de Chi, la información del campo de Chi y el campo de conciencia cada vez más fuerte. Y ahora, corazón a corazón, transformamos el virus. La conciencia, el campo de conciencia, cubre todos los países de Europa. Continuamos abriendo y cerrando. Siente Italia entre las manos en tu puro Minjue. Francia, Alemania, Holanda, España, todos los países de Europa. Entre nuestras manos, nuestras conciencias conectan y van a través de todos esos países. A través de todos los edificios. Los espacios en todos los edificios. Continuamos. Todas las calles. Y ven al interior de todos los cuerpos. Continuamos. La conciencia se expande. A los países de Asia están en nuestro campo de conciencia pura. Entre nuestras manos. China, Corea, Japón. Todos esos países de Asia. Todo el espacio de esos países. Calles. Y todo el espacio interior de los cuerpos humanos están en nuestro campo de conciencia. Nuestra conciencia pura va a través de África. A través de los países de África. Todos los países. Todas las construcciones. Todos los seres humanos. A su espacio interior. La conciencia universal universal va a través y transforma el interior. Nutre el interior. Limpia todo tipo de virus y todo tipo de problemas. Nuestro campo de conciencia Minyue va a través de América, de Norteamérica y Sudamérica. Todos los países. Todos los países. Todas las construcciones y edificios de los países, todas las calles y todos los cuerpos en el interior. Nuestro campo de conciencia Minyue. Nuestro campo de conciencia Minyue pura va a través de todo el mundo. Toda la tierra. Nuestra tierra. Y, como sea, la tierra. Todo los. Nuestras. Todo el espacio humano. Se mueve en el interior de los edificios, en el interior, en el interior de los coches y de los cuerpos, al interior del mundo natural y de los animales. Todo el campo de conciencia mundial y de chi hace abrir y cerrar, transforma, abrir, cerrar. Siente el gran campo de chi de la tierra y alrededor de la tierra, abriendo y cerrando la conciencia, el campo de conciencia va a través del campo de chi de la tierra. Es como una gran bola de chi. Es un campo de chi muy fuerte. Nuestras conciencias van a un nivel muy profundo y sutil. Abrir en el universo, cerrar. Siente el campo de conciencia mundial puro abriendo y cerrando. El campo de amor universal y de chi abre y cierra, transforma. El virus se transforma en chi puro. Y el cuerpo humano se hace fuerte, se hace muy poderoso. El sistema inmune también se hace muy poderoso y todo se transforma en chi. La información es muy estable y muy fuerte. El sistema inmune se vuelve muy fuerte. Siente todo el mundo. Todos los coronavirus transformándose en chi. Se transforman en chi y desaparecen. Hua quiere decir transforma. San desaparece, se transforma en chi. El chi nutre a todos. Todo es chi. Todo es chi. Hemos cambiado en chi. Hemos cambiado en la información del virus y la información del virus desaparece. Se transforma en chi. Es buena para toda la vida. Para la vida humana. El campo de conciencia pura rodea a todos los países. Nos enfocamos en una limpieza muy profunda. En tu país y en todo el mundo. En el interior de todos los espacios. La conciencia pura es abundante en todos los espacios. La conciencia pura es abundante en todos los espacios. Muy bien. Ahora sentimos profundamente el interior. Continuamos abriendo y cerrando. Abriendo desde lo profundo a todo el mundo. Abriendo y cerrando. Desde lo más profundo de las células. Enviamos muy buena información y muy buen chi. Y nutrimos juntos el interior de las células. Ahora despacio. Paramos. Y sostenemos la bola de chi. Elevamos la bola de chi. Por encima de la cabeza. Vertemos el chi. Mantén la buena información a través de todo el cuerpo. Desde este estado de conciencia pura. Vamos a través del tantien superior. Cuello. Tantien medio. El interior es hermoso. Tantien inferior y el interior es hermoso. Va a través de las piernas y el interior es hermoso. Siente el estado saludable. Elevamos la bola de chi. Por encima de la cabeza. Vertemos el chi. Siente el amor universal de Mingyue en el interior. Con la buena información, el interior se hace muy saludable y muy armonioso. Colocamos las manos en tu chi. Disfruta tu hermosa conciencia. Disfruta de la hermosa completud de tu cuerpo de chi. Disfruta de la hermosa completud de tu cuerpo de chi. Especialmente, debes disfrutar siempre de tu estado de conciencia. Ese estado de conciencia permite amarte a ti mismo. Sientes ese estado puro y pacífico. Y naturalmente comienzas a amar tu corazón. Y así es posible que ames tu cuerpo. Y que ames a los otros. Ahora, despacio, separamos las manos a los lados. Abrimos los ojos despacio. Y por favor, traten de mantener este estado en la vida diaria. Y usen este estado para relacionarse con las otras personas. Comprueben, revísense a sí mismos. En la mañana y en la tarde, observando si ha cambiado algo en el estilo de vida y en el estado de conciencia. Yo espero que hagáis muchos cambios manteniendo este estado. Después de 10 días, después de 10 días, podrán usar la conciencia de modo mejor. Entonces, nuestra vida será muy exitosa. Muchas gracias.